En los últimos años hemos visto como la industria del anime ha apostado cada vez más por los remakes de los títulos ya famosos. Esta tendencia no es exclusiva de Japón, Hollywood lleva décadas rehaciendo sus películas clásicas. Sin embargo, esto plantea una pregunta importante. ¿Está el anime copiando la estrategia de Hollywood y está cayendo en una falta de originalidad? Bueno, hoy queremos analizar esta tendencia. Entender que está llevando a los estudios de anime a crear tanto remake y vamos a ver si habrá repercusiones de esta estrategia en el futuro de la industria del entretenimiento. Para entender esta tendencia, primero es importante analizar las razones por las que los estudios de anime están priorizando los remakes sobre la creación de contenido original. Existen varios factores que podrían explicar estas decisiones. El éxito comercial Los remakes de los títulos famosos como Neon Genesis Evangelion, Dragon Quest, Shaman King, Radman actualmente ofrecen ventajas comerciales seguras. Estas obras ya tienen una base de seguidores consolidadas, lo que significa que las posibilidades de éxito comercial son muy altas. En lugar de arriesgarse con una serie completamente nueva, los estudios prefieren rehacer historias probadas que ya saben que a una audiencia fiel y nostálgica. La nostalgia es un factor poderoso en la industria del entretenimiento. Muchas personas crecieron viendo estos animes y sienten una conexión emocional con estas historias y los personajes. Al lanzar un remake, los estudios aseguran de que estos fans regresen, lo que se traduce en audiencias seguras y una buena acogida en las plataformas de streaming y ventas de merchandising. Los remakes también ofrecen una oportunidad para modernizar obras clásicas, mejorando la calidad de animación, adaptándola a las expectativas visuales de las nuevas generaciones. Esto permite atraer tanto a los fans originales como a una audiencia joven que busca estándares de producción más altos. La tecnología ha avanzado significativamente desde los años 80 y 90 y los estudios ven en los remakes una oportunidad para mejorar visualmente estas historias. Por otro lado, con el crecimiento de las plataformas de streaming, los remakes son una forma de aumentar los catalanes y mantener al público suscrito. Los servicios de streaming como Netflix, Crunchyroll o Amazon Prime buscan contenido que sea atractivo tanto para los nuevos usuarios como para audiencias nostálgicas. Al apostar por remake, los estudios y las plataformas de streaming se aseguran de tener títulos que generan conversación y visitas. En este sentido, la industria del anime parece estar tomando una página del libro de Hollywood, que ha usado los remakes como una estrategia central para su modelo de negocio. Sin embargo, aunque ambos casos comparten similitudes, existen diferencias importantes entre ellos. Hollywood y su remake secuela sin fin. En Hollywood, los remakes y secuelas de franquicias exitosas han sido una constante. En los últimos años, películas como Jurassic World, The Lion King y Star Wars son ejemplos clásicos de cómo Hollywood recicla historias exitosas para atraer a audiencias que buscan experiencias familiares. Al igual que el anime, el objetivo de Hollywood es reducir riesgos y garantizar ingresos a partir de historias que ya han funcionado en el pasado. Pero, una diferencia importante es que a pesar del éxito global del anime, este género sigue siendo, en gran medida, una industria orientada a la audiencia japonesa. Donde la nostalgia y el apego a las franquicias tienen un peso especial. En Hollywood, las audiencias globales juegan un papel mucho más determinante, lo que significa que los estudios japoneses aún mantienen cierta independencia en la toma de decisiones. Aunque Hollywood ha recibido críticas por modificar sus remakes para adaptarse a la sensibilidad de la audiencia moderna, los remakes de anime suelen ser más fieles a la historia original. Los estudios japoneses suelen tener una visión más conservadora respecto a los clásicos, y aunque los modernicen en cuanto a lo visual, suelen mantener la narrativa y el espíritu original, con lo que diferencia al anime de los remakes de Hollywood, que con frecuencia modifican las historias. A pesar de que los remakes pueden ser lucrativos y atraer a la audiencia, esta tendencia tiene sus propias desventajas. Podría llevar a una crisis de creatividad similar a la que enfrenta Hollywood. Si los estudios japoneses dependen demasiado de los remakes, existe el riesgo de saturar al público y provocar fatiga en la audiencia como ha sucedido en Hollywood, donde cada vez más espectadores sienten que las historias nuevas son escasas. El anime podría ver una pérdida de interés en su base de fans si los remakes comienzan a dominar las temporadas de estreno. Apostar por los remakes limita los recursos disponibles para nuevas ideas y talento. Esto puede impedir la aparición de historias originales que podrían atraer una audiencia global y revitalizar la industria. La animación japonesa es conocida por su creatividad y su capacidad para explorar temas únicos, pero la dependencia del remake podría llevar a una menor inversión en series más innovadoras. Muchos creadores y estudios pequeños se ven obligados a trabajar en proyectos establecidos en lugar de tener la libertad de experimentar y crear contenido fresco. Esto afecta a la industria en su conjunto, ya que limita el desarrollo de talento nuevo y lleva una producción que se centra en cumplir con las expectativas de una audiencia establecida en lugar de tomar riesgo. Hollywood ha demostrado que depender del remake puede llevar a estancar una industria, donde las historias originales son cada vez menos comunes y los estudios dependen de franquicias probadas para obtener beneficios. Si la industria del anime sigue esta misma tendencia, podríamos ver consecuencias similares. En lugar de explorar historias originales o adaptaciones de manga frescas, los estudios de anime podrían optar por rehacer franquicias antiguas que tienen un atractivo comercial garantizado. A largo plazo, esto podría resultar en una industria que toma menos riesgo y se enfoca en franquicias establecidas en lugar de establecer nuevos éxitos. La industria del anime siempre ha sido reconocida por su innovación y su capacidad para desafiar los límites de la animación y la narrativa. Sin embargo, al copiar estrategias de Hollywood y depender cada vez más de los remakes, podría perder esa identidad única que diferencia de otras formas de entretenimiento. La audiencia internacional ha respondido positivamente a la originalidad del anime, con historias que exploran temas complejos y personajes profundos. Si el anime se convierte en una industria de remake y rehace series antiguas sin ofrecer algo realmente nuevo, corre el riesgo de perder el atractivo que ha hecho que millones de personas alrededor del mundo se interesen por la animación japonesa. En conclusión, aunque la apuesta de la industria del anime por los remakes tiene ventajas comerciales, es importante que los estudios encuentren un balance entre el éxito seguro y la innovación. La creatividad siempre ha sido uno de los pilares fundamentales del anime y que lo ha hecho destacar en la industria del entretenimiento. Seguir la estrategia de Hollywood puede representar un riesgo a largo plazo, ya que podría llevar a una industria a saturar de remake y con menos historias originales. Si bien los remakes pueden tener su lugar, también es crucial que la industria japonesa siga apoyando a los nuevos talentos y produciendo series innovadoras que reflejen un amplio aspecto y complejidad de la cultura japonesa. Y la pregunta que nos queda es, ¿seguirá el anime su camino único o caerá en la trampa de la falta de originalidad como cayó Hollywood? El tiempo lo dirá, esperemos que la industria del anime mantenga esa esencia creativa que lo ha hecho famoso a nivel mundial. Pero bueno, hasta aquí mi video sobre el análisis de la trampa de los remakes que podría estancar a la industria japonesa. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias nuevamente y bueno nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.